¿Sabías que Alternativa 19 del Sur está autorizado para ofrecer créditos FOBIS-T? La empresa actualmente está facultada para ofrecer a los derechohabientes la adquisición de vivienda nueva o usada para la construcción de tu vivienda, para el mejoramiento, ampliación y o remodelación de la vivienda. A continuación, te presentamos unos breves pasos que deberás realizar con aquellos clientes que califiquen a este tipo de producto. Primer paso. Los derechohabientes que trabajan en las dependencias del Estado son calificados para obtener un crédito FOBIS-T. Si un cliente se acerca a nuestras sucursales, el administrador deberá canalizarlo a las oficinas corporativas obteniendo la siguiente información del derecho a viente. 1. Nombre completo. 2. Teléfono. 3. CUR. 4. Correo electrónico. El administrador deberá informar a cada derecho a viente los contactos del corporativo en caso de que necesite más información, indicando lo siguiente. Teléfono del corporativo 961-147-0150, extensión 476. Primer contacto. Licenciado Oscar Vásquez. Teléfono. 961-269-2056. Correo electrónico. Admonfobiste. Arroba alternativa19delsur.com. Segundo contacto. Licenciada Olga Lidia Galindo. Teléfono. 961-466-0186. Correo electrónico. Admon1fobiste. Arroba alternativa19delsur.com. En caso de que el cliente no cotice en FOBIS-T, no podrá acceder a este crédito. Segundo paso. Recepción de documentos. 1. Posteriormente, el derecho a viente se presentará a la sucursal con el complemento de la documentación de su expediente. ¿Qué deberá hacer el administrador en este caso? 1. El administrador procederá a escanear los documentos del derecho a viente. Enviar la información escaneada a los correos anteriormente mencionados. 2. Los documentos que sean recibidos por las sucursales serán enviadas al área de FOBIS-T del corporativo en los días preestablecidos que tienen autorizado. 6 y 21 de cada mes. 3. Una vez recibida la documentación de la sucursal, el área de FOBIS-T continuará con el proceso directamente con el solicitante para el otorgamiento de su crédito. Ahora que estás debidamente informado, podrás trabajar con Crédito FOBIS-T. Alternativa 19 del Sur. Un camino de sueños. Un mundo de oportunidades.